Y tú me salgas menos arriba y con el judo Baila mi padre, me dice que me da Porque se ante de la taga, no puedes esperar que te dé Leña para el cargo, mamacita, leña para el cargo Ven y bari, leña para el cargo, mamacita, leña para el cargo Le león es la decúmparo, me dijo mi hacha hasta que caiga Le león es la decúmparo, me dijo mi hacha hasta que caiga Vín, tún, fama, mucha leña para el carbón Vín, tún, fama, mucha leña para el carbón Elibaré, leña para el carbón Elibaré, leña para el carbón La pasquilla, leña para el carbón Elibaré, nace una chica que le gusta el rumbo Que le gusta el rumbo, que le gusta el rumbo Toma la mirada, se la lleva con tu vida Se viene a rumbo, se viene a rumbo La quince una chica que le gusta el limón, que le gusta el limón, que le gusta el limón Para la vida de tu la lleva tu comida, te ponea el limón Baila mi banda, porque dice que me da Porque se te ve la tanga, no puedo superar Lo que te ve, leña, para el carbón Leña, para el carbón Baila su rifa, que dice que me da, porque se te ve la taca Y no puedo superar, que tenés leña para el carbón Fuerte los aplausos, arriba los aplausos fuertisimos Muchas felicidades A ver Patacamaya, ropa el peso El amor que me prometiste, solo fue un año Recuerdo bien aquel día, cuando te vi como tú Que fascinas el ritmo, porque me amaste de verla Que fascinas el ritmo, con las putas de ganar Está ganando doña Mariela, por compito Ronda el taco, chulita Yo nunca te he olvidado, vivo pensando en tu amor Yo nunca te he olvidado, vivo soñando en tu amor Que fascinas el ritmo, porque me amaste de verla Que fascinas el ritmo, solo jugaste en tu amor Esa parte de la noche, porque me amaste de verla Qué fácil me hace el gato, solo jugaste con gato ¡Sala!